La selección peruana jugará en septiembre las eliminatorias para el Mundial 2026. En ese sentido, Juan Reynoso desde hace meses ha demostrado su interés en convocar a Oliver Zon, jugador de raíces peruanas. La familia del lateral derecho del Silkeborg ha iniciado su proceso de documentación para que el jugador pueda ser convocado por Juan Reynoso. La lista de convocados será el viernes 25 de agosto. Según el periodista Paul Pérez Rioja, informó que la abuela de Oliver Zon ya cuenta con DNI peruano, mientras que la madre aún está terminando el proceso. Su abuela ya cuenta con DNI peruano, en trámite es de su madre. El jugador aún no puede hacer ningún trámite. Cada proceso dura aproximadamente un mes, escribió el periodista en redes sociales. Oliver Zon no podrá jugar contra Paraguay, ya que la madre debería tener ya su documento para que el jugador pueda iniciar el trámite y culminarlo antes del 7 de septiembre. Lo más probable es que Oliver Zon ya tenga todos sus documentos para poder jugar en la segunda fecha doble ante Chile y Argentina. Paolo Guerrero marcó el gol y le dio el triunfo a LDU de Quito sobre Ñublense por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En ese sentido, varios periodistas y medios internacionales no dudaron en elogiar al delantero de la selección peruana. Primer gol de Paolo Guerrero en Liga de Quito en su primer partido oficial. En enero cumplió 39 años. Inoxidable, dijo Varsky. Mientras que Pablo Girald afirmó, Vigencia absoluta. El diario Olé de Argentina hizo una publicación irónica, haciendo referencia a que Racing Club perdió ante Atlético Nacional. Mientras tanto, Paolo Guerrero le dio la victoria por 1 a 0 a Liga de Quito ante Ñublense como visitante por la Sudamericana. Por otro lado, SportsCenter también habló y le dio la bienvenida a Guerrero al país ecuatoriano. Bienvenido a Ecuador, Paolo. Finalmente, la propia Copa Sudamericana le envió un tremendo al agua a Paolo Guerrero. Debut goleador. Son algunos mensajes de la prensa internacional. Jefferson Farfán festejó el gol que marcó Paolo Guerrero ante el Ñublense. Se los dije, respétenlo. El mejor 9 de la historia fue el mensaje que acompañó la historia de Jefferson Farfán en sus redes sociales, donde el exjugador nacional celebró la anotación conseguida por su compadre. Continuando con los 16 avos de la Leeds Cup, Atlas desaprovechó su ventaja de dos goles y cayó en penales ante el New England Revolution de la MLS. Con Anderson Santamaría como titular, ya en el cierre del partido, al zaguero nacional le mostraron la segunda tarjeta amarilla y su equipo quedó con 10 para los penales, quedando eliminados.